hola mis amores cómo están aquí bienvenidos a este canal hoy vengo a hablarles de si no han visto el vídeo anterior o después que tengo de la utilizando en la misma máquina para matar el acné o matar alguna bacteria en nuestra piel pues estoy hablando de esta máquina tan bonita tan buena te amo chula mis amores esta vez voy a estar hablando de ella para estimular el colágeno en nuestra piel en el otro vídeo hable pero como son diferentes vídeos que estoy haciendo esta maquinita tiene para antes de utilizarse tiene que removerse cualquier olla o ya que tenga aretes cadenas lo que sea si va a utilizar la luz pues no es tanto pero si lo va a utilizar con el ultrasonido definitivamente tiene que hacerlo esta parte nunca se trabaja que es la parte de la tiroides si puede trabajar esta área puede trabajar esto es para estimular el colágeno esta máquina se puede utilizar en cualquier parte se puede utilizar en los brazos donde cualquier parte que usted necesite producir colágeno para lo que usted deseen pero pues yo lo voy a estar utilizando en mi cara les había dicho en la otra en el otro vídeo pero lo vuelvo a repetir acá para las personas que no ven el otro que esta maquinita a mí me gusta porque viene otra que es una careta que uno se pone pero yo decidí no utilizar a comprar aquella a querer aquella porque aquella nada más me la pongo en la cara y no puedo trabajar las áreas que yo quisiera y no esta tiene otro beneficio que puede hacer el lifting aparte de darte la luz roja cosa que con aquella solo la pone y no la puedes mover para ningún lado y te va a trabajar toda la cara por ejemplo si tenemos áreas por lo menos yo tengo mis áreas donde tengo marcado pero he estado utilizando los productos que le voy a venir con porque me gusta dar fe de lo que yo pues traigo aquí y cuando se me solucione yo les voy a decir pero es que ya he mirado una belleza en el producto que les voy a y se van a sorprender porque es súper súper económico para las manchas de la cara lo tengo hace tiempo lo utilicé unos varios días pero después lo deje de utilizar y ahora dije sabes que tengo el tiempo lo voy a utilizar ahora y en menos de dos o tres días ya yo he visto la cara como se me ha ido las manchas ustedes se va pero estamos hablando de esto acá pero esté pendiente suscríbase para que esté pendiente cuando venga con este vídeo voy a estar utilizando la luz roja que es la que produce el colágeno estimula el colágeno en la piel de nosotros no lo voy a usar con el led y lo que voy a hacer es que voy a cortar un poco la luz roja entonces lo voy a utilizar en otro vídeo para hacerlo son por eso cuando yo utilice este va a haber muy poquito tiempo solo tienes que utilizar como dos minutos por área entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a utilizar menos porque le voy a enseñar a hacer un lifting con esta máquina y no voy a poder tener la luz tanto tiempo eso por eso va a ser menos tiempo que voy a estar utilizando en este si usted quiere ir a ver el vídeo próximo que vaya a hacer lifting con el y de éste lo puede ver pero pues eso es lo que voy a hacer yo voy a utilizar la luz roja sola para entonces hacer esto mi cara está limpia y lo que voy a hacer es tiene que utilizar esto si tiene lentes de contacto se los tiene que remover no puede utilizar nada que tenga metal nada porque esto es luz y la luz pues le puede éste le va a llegar corre y le llega donde sea ok entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aprender la ya la aprendí la voy a aprender en medio pero solo voy a utilizar el la luz no voy a utilizar como les dije él es que le prendí él el poro le prendí perdón el 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 ultrasonido bueno vamos a ver como lo bueno eso es lo que voy a hacer si usted quiere ponerse algún monster lo que sea lo puede hacer yo lo que voy a hacer es ya yo me limpie la cara muy bien y lo que voy a hacer es trabajarlo tengo el ultrasonido como les dije apagado voy a trabajar esta área es la más que quiero trabajar para que suba se produzca el colágeno siempre moviéndolo redondo a circular círculos nunca se quede parado por mucho tiempo en el mismo sitio en el mismo sitio como les dije voy a utilizar entonces menos aquí porque pues le quiero hacer el otro vídeo y no se supone que uno utilice demasiado la luz este él cuando ya termina se me va a pagar tiende a ella tiende a apagarse ya cuando se ya no no quiere que la utilice más en la piel pero yo le voy a apagar antes porque como les dije quiero hacerlo esta es la demostración nada más este de cómo la uso si no quisiera hacer el lifting aquí entre medio de estas áreas aquí mis amores esta máquina es súper súper buena yo no se la estuviera enseñando si no lo era yo como les dije la utilizaba donde me hacían los faciales aprendí de ella para el tiempo que yo trabajaba la piel honestamente esto no 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 estaba trabajando no estaba bueno mis amores yo creo que con esto ya estimule un poco el colágeno siempre en esta parte vamos a trabajar así para arriba no importa la luz corre por donde sea pues no estamos haciendo el efecto lifting en estos momentos solo estamos haciendo estimulación de colágeno aquí por los ojos ya entonces voy a terminar lo apago y ya terminamos mis amores como les dije no se pierdan el otro que les voy a hacer tiene que tener mucho cuidado con la luz roja porque la luz es luz y le puede estar estimulando el colágeno pero le puede sacar manchas en la piel para las personas que tienen hyperpigmentation y que son marcas o es para que son marcas de vejez o cosas así pues tenga mucho cuidado porque esta luz la roja le puede oscurecer no es que le puede que le va a oscurecer más las manchas de hyperpigmentation pero les voy a venir con otro vídeo de cómo utilizarla para que no le manche la piel porque hay que muchas personas aunque trabajan la piel no lo saben y pues se los voy a venir a decir suscríbanse en compartan de like me encantaría espero que les haya gustado mi vídeo déjenme saber si lo han probado si no lo han probado si les ha gustado y pues así compartimos belleza ok un beso mis amores espero que les ha gustado chao